Yo que he estado toda la vida buscando Y trapezando, cayendo y rodando Ya sé dónde está el exil de libertad Y yo que he pisado lo que has estado limpiando No sé cómo coño has podido darlo Quizás sea verdad, que dará me igual Tres pies al gato has estado buscando Con la vida en un puño has seguido cantando Ahora ya no estás detrás de los demás Siempre te han dicho que no es lo sin tres Y que no te lo creas antes no lo ves Quiero una chica que me trate lo que es Yo quiero una chica, una chica No hay mal que por qué no venga La opinión no es una verdad No sé bien a quien te abierta Y que más la señal no estás No hay mal que por qué no venga La opinión no es una verdad No sé bien a quien te abierta Que te ha dejado en paz Siempre te han dicho que no es lo sin tres Y que no te lo creas antes no lo ves Quiero una chica que me trate lo que es Yo quiero una chica, una chica, ya llegué ¿Dónde irás cuando no estarás? Me recordarás y me cantarás Mis canciones delante del mar ¡Dolante del mar! ¡Ofú! Gracias 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 близ